¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, hoy vamos a girar la nueva ruleta Forajido. Y también hay unas cuantas novedades como la que podemos ver ahorita. Del I más D de Acme. Que es la esta TV con patitas. Que va a ser para el siguiente evento. Y bueno, ahora sí vamos a la ruleta. Solo tengo 13 vales de oro hasta ahorita. Y unas cuantas ruletas diarias. Bueno, antes de empezar a girar esta ruleta, vamos a ver las recompensas posibles. Son de 80 a 200 piezas comunes, como ya estamos acostumbrados en este tipo de ruletas de evento. Y alguna de estas piezas de personajes. Silvestre Forajido, Silvestre Cowboy, ok. El premio del bote, obviamente es el George Forajido. Con 1% de probabilidad. Y acá tenemos, para Silvestre Cowboy tenemos el 5% y para Forajido el 20%. Para San Merlin un 0.80, es súper raro San Merlin. Porque también 1.20. Pues bueno, veamos qué nos puede salir en este, amigos. ¿Están listos? Primer ruleta. Ahí va. Súper cool. Las que me faltaban para tenerlo en 4. Eso es. Segunda ruleta, amigos. Ahí va. Héctor Astronauta. Eso no estuvo tan bien. Pero bueno. Vamos por otra. Bra. Silvestre Cowboy. Eso es. Vale. Siguiente. Siguiente. Ey, 100 de Gosammer. Vamos bien, vamos bien hasta ahorita. Quedan dos más. Ahí va. Uy, estuvimos al ladito del bote. Al ladito del bote. Tal vez este no sea mi día otra vez para un premio de bote. Pero bueno. Algún día, queridos Eibros. Algún día. Y bueno. La última ruleta forajida. Ahí va. Ey, vale. Piezas de silvestre forajido. Muy bien. Pues bueno. Esas fueron las ruletas del evento. Ahora sí. Ya les prometo que pronto se viene el video de estas ruletas. Es que no pensaba conseguir tan rápido a este George forajido. Y pues iba a usar mis 100 ruletas para ponerme en buen lugar en el torneo. Pero ahorita ya no es tan necesario. Así que las seguiré guardando para un futuro evento las 100 ruletas. Solo giramos 4. Ahí va. Pato Lucas vendedor. Siguiente. Ok, Héctor Policía. Siguiente. El señor Sam. Y la última del día. Abuelitas Boy Scout. Vale. Y también. Algo que no había checado en el anterior video. Y que ya estaba desde hace unos cuantos días. Es que ya están los nuevos personajes de la región. De la montaña. Se ven super cool la verdad. Hasta el nivel 50 la podemos desbloquear tristemente. Pero bueno. Ya me acerco amigos. Ya me acerco. En esta los épicos serían el Coyote. El Gozamer Yeti. Y los excepcionales serían el Merecuestre. Tenemos a este otro excepcional. Pepe Letiro Lair. Y los demás serían comunes. También este silvestre. Pero pues sirven para la colección. ¿Saben? Está muy bien. Ya en el mundo nos aparece a detalle esta nueva región. Se ve que estará super cool. Ya nos acercamos amigos. Menos de un nivel. Menos de un nivel. Definitivamente quiero a ese Coyote patinador. Ustedes a cual quieren amigos. Coméntenme. ¿Cuál es su favorito de esta nueva región? Y bueno. Por otra parte. En las campañas ya se agregó el capítulo de la montaña. Que ya veremos más adelante. Pero nosotros terminemos. Este acto 3. O bueno. Avancemos. Ya algún día lo terminaremos. Vamos al combate 6. Defensa. Ataque. Apoyo. Sí. Llevamos a los más fuertes. Ahí va. Vamos por el señor Sam. Que es el que tiene menos vida. A esconder los atacantes. Para preparar el ataque de este silvestre. Empecemos con nuestro tanque Leopoldo. Y ahora sí. Ah. Nos hizo burla Héctor. Ah, no. Solo lo había cambiado. Ahí está. Adiós señor Sam. Perfecto. Vamos por ti Héctor. Vamos por ti Héctor. Las curaciones continuadas. Para no perder a ninguno. Ok. Ahora vamos por la abuelita. Con este creo que terminamos a la abuelita. Eso es todo. Vamos Joy Monday. Uy, le faltó muy poco. Eso es. Lo logramos. Dos pociones y unas cuantas piezas de Héctor. Vale, vamos al combate 7 ahora. Ahí va. Ok, vamos por el mercamarero. Esconderlos. Y empezamos a bajar. Ah, no. Es verdad. Activar nuestro tanque. Creo que no era necesario ese ataque. Es verdad. Pero bueno. Ya nos aseguramos de eliminarlo. Y ahora vamos por Joy Monday. Ahí está. Ok. Vamos por este Héctor. Que también seguro nos va a hacer burla. Chance. No recuerdo si tenía burla ese Héctor. Ah. Mejor nos hizo burla el Leopoldo. Ok. Las curaciones continuadas. Ya no tenemos burla. Ya no. Ahí está. Queda Leopoldo solito. Yo ya iba a decir victoria. Antes de tiempo. Ahora sí. Ya está. La victoria. Con siete piezas de porc y chofer. Y ludium. Y pociones. Bueno. Vamos a abrir estas cajas que ya tengo. Un cubo de leche superior. Un cubo de leche superior. Siguiente. Nada fuera de lo común. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Entonces cuídense queridos Eibros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.